Tres días. ¿Sabes si han recibido algún dinero? Dígame. ¿Sabes si han recibido algún dinero? Sí. ¿Cuánto? 30 mil soles. ¿Sabes si ese dinero ha sido retirado? Sí, porque ya no queda como en la cuenta, creo que queda como 200 soles. ¿Sabes a quién lo transfirieron? ¿A qué cuentas? Han hecho varios retiros y me dijeron que yo transfiriera dos veces 5 mil soles y yo he depositado a una cuenta. ¿A una sola cuenta? A una sola cuenta deposité yo. ¿Y a cuándo ha sido eso? Hoy día. ¿Y has recibido algún dinero por prestar tu tarjeta? Sí. ¿Cuántas recibidas? 5 mil soles. Gabriela Milagros, Carmeño Castro, quien confesó su delito, fue detenida en San Juan de Miraflores por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, quienes siguieron sus pasos tras un robo electrónico. La empresa GSA Arequipa SAC, que opera en la ciudad de Arequipa, fue víctima de un robo de 30 mil soles tras un ataque de hackers. Con engaños, un hacker había mandado un spam, un phishing a esta empresa. La empresa hace clic en el link y le aparece una página muy similar a la de la entidad financiera. Coloca sus datos, la página se cuelga, al poco rato recibe una llamada de los hackers, quienes se hacen pasar por integrantes de la entidad financiera. Y le dicen que un dispositivo ha querido ingresar a sus cuentas y que tienen que corroborar ciertos datos para poder anularlo y no puede ser víctima de un fraude. La policía logró identificar a toda la red que operaba utilizando hackers, páginas falsas de entidades financieras y un conjunto de personas y cuentas en agencias bancarias para concretar el robo. La banda operaba en todo el Perú. Si usted puede apreciar acá, es a nivel nacional. Estos fraudes que se cometen no tienen fronteras. Tenemos cometidos en Lima, en Arequipa, en Trujillo, nuevamente en Lima y en Piura. Todos ellos forman parte de la primera cadena, que son las cuentas receptoras. Y estas cuentas receptoras han sido catadas por este señor, Leonardo Gabriel Riveros Tuanama, que también ha sido intervenido por la dignidad y puente de producción del ministerio público. La detenida está en manos de la policía. Otros involucrados ya han sido identificados y su captura es cuestión de horas.